Ay, mi cabeza, que goma tan brava, parces Ay, papi Eh, monorrea, se mañó este evento otra vez Eh, y esta letra al revés, parces, estoy trabado o qué ¿Quién? El tripas ¿Qué? ¿Cómo ojería? Suave, papi Tres bolsos y un tin Bien camuflado, ¿no? Papi, llévela suave, me deja sano Nada de nervio Papi, huelo callado Breve, hágale ¿Mucho guayado o qué? No, el evento se me dañó todo trusqui No has pillado cuando se mueve la cama, te duele la cabeza Puro príncipe, perigo con marihuana Ya la suave, no emborrachés la traba, ni traves la borrachera Pégase el chaguar y nos vamos con los culos Tírese No, mañana le tengo que pagar los recibos a la cucha Tírese Ay, tú sí Hágale de una Morrongueando o qué? A qué vino, flaca No me digas ni mierda Eh, qué pasa ¿Y tripas? No sé, ¿te gusta o qué? Mané los tiempos Perra Piró ¿Y qué querés? ¿Vas a joder? Vámonos ya ¿Me vas a dañar la rumba o qué? Eh, qué pasa Vámonos, le hago un escándalo Les cuento lo del marica Su pene y el tuyo ¿Pene? Que jugaron a las espadas Y tin Y qué tan No me haga hablar Vamos pa' la casa, papi No le la damos un rato, papi O es que te vas a ver con esa zunga No me haga hablar Pórtese bien O le pegó puñalada ¿Vamos o se queda? Deme sano Que no, gran marica Ni mierda Nos vamos y ya No le pegó puñalada 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 Gracias por ver el video.